El abecedario de psicología 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 Esa es... ...primer palabra del abecedario de psicología ¿Cómo? Dentro del marco freudiano, digamos ¿Sí? Sí Más que... Sí, no es una palabra que... ...conciencia Más que psiquis... Abreacción es una... No, pero si vos haces un abecedario arrancás de la A Claro Por eso te digo, primera palabra del abecedario de psicología No dije de la ciencia Si no... Perdón por ser específico Pero si no soy específico, un lacaniano me mata Sí, no, obvio No, es genial Así que está siete horas acá ¿Pero qué es? Cinco días Seis días a la semana El sábado estás... ...mediodía Claro Siete horas Y estás estudiando comunicación en la UBA Que la están haciendo mierda Que la están haciendo mierda Sí, exacto No solo en la UBA, pero sí O sea que estudiás una carrera relacionada con lo que vendés Vendés marcas Es comunicación también Sí, sí La comunicación abarca todo tipo de... Va, no sé en qué local estás ¿Qué estás? En etiqueta libre Ah, mirá vos Muy redondos de ricota Muy... Sí, 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 sí Ha, 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 ha Ha, 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 ha Un saludo